Canalizando, amor información de Jesucristo para todos los niños del mundo, pásalo, mis queridos hijos en la tierra, yo el humilde Jesucristo estoy ahora con vosotros en la tierra y os bendigo a cada momento como el Dios tridente de la Trinidad, ahora deseo con mi último amor despertarte con el siguiente mensaje alegre, todos mis pequeños hijos en toda la casa están ahora en mis brazos eternos y protección. Ellos son mi dinámica angelical a tiempo completo que han llegado conscientemente a la tierra con una misión sagrada y cada actividad que están haciendo ahora está totalmente guiada por mí porque los estoy guiando a cada momento, todos los niños del mundo vinieron en la era sagrada de Acuario que ahora camina a nuestra tierra como pacificadores, como maestros para construir la nueva tierra santa como reformadores basados en mi plan divino. Todos mis hijos de todo el mundo están bendecidos porque nacieron despiertos, cinco de con mayor espiritualidad e inteligencia porque su ADN de doce clones está completamente activado. Ellos son los hijos sagrados de la nueva energía y la nueva generación de los arcoiris y donde quiera que estén ahora están tomando fotos porque su aura es heteropirina y sólo con su presencia bendicen nuestra tierra ahora, ahora todos mis hijos en la tierra son los portadores trayendo en la nueva tierra etérea la nueva. COU. La nueva conciencia y cancelando la vieja y mala energía material de la tercera dimensión, ha venido conscientemente ahora a unir la tierra con el cielo celestial, a todas las instituciones mis hijos son yo Jesucristo ahora estoy presente y como su padre amoroso, los bendigo con mi amor sanador, así que ahora cancelo cualquier mala energía de la no luz, me refiero a guarderías, orfanatos, reformas y todas las escuelas al borde de la tierra, estos perspicaces hijos míos tienen contacto telepático. Dire. Directo conmigo como mis canales cósmicos con inmensas habilidades curativas porque tienen como don espiritual mi toque curativo y muchos más talentos, estos carismáticos hijos míos son intolerantes a los poderes terrenales y subordinados a las leyes terrenales, son conscientemente mis ayudantes del mundo y no desean alimentarse de carne animal, son 100% vegetarianos porque su alma sagrada sabe que todos los animales tienen un alma y que dieta cruda sin el dolor y la sangre de los animales es ahora el pasaje de todos los humanos desde la tercera dimensión material a la quinta dimensión etética del cielo, ellos también saben que todos los carnívoros tienen poca vibra porque no tienen paz interior y por lo tanto no tienen buena salud ni en cuerpo ni en alma, todos los niños del mundo, mis ángeles, son ahora conscientemente mis mis misiones globales. Ahora que mi segunda existencia está llegando a su fin pacíficamente, su sagrada misión en la tierra también se está completando, mis buenos hijos, ahora es el fin de todas las personas no iluminadas en la tierra que querían manipular, violar el cuerpo y el alma de estos ángeles míos, usarlos como cobayas, mutilarlos para forzarlos a campesinos, matarlos y comerciar con los órganos vitales, asunto ellos, adoptarlos y abusar de ellos, mis queridos hijos, yo el humilde Jesucristo, les prometo que que todos estos seres no luz que no tienen alma se apartan ahora directamente de la tierra por el dolor y viniendo aquí al cielo para ser redimidos, los perdono porque Dios sólo es luz amorosa, ahora que la conciencia colectiva está en Zenit intervengo interactivamente y libero ahora a todos mis ángeles en la tierra, mis propios niños etéreos inocentes y así me están ayudando conscientemente co-creando como orgullo celestial. Por favor, calurosamente yo el humilde Jesucristo, todos los padres del mundo ahora co-crear con mucha fe y orar por sus hijos porque son mis propios hijos angelicales de mi tía semilla, ahora nuestra tierra está cambiando de dimensión festivamente basado en mi plan divino y por el bien superior. Ahora la diosa de la tierra asciende con sus cinco reinos en la quinta dimensión celestial etérea, ahora la nueva tierra etérea está midiendo purificada etérica e irradiando mi mayor luz. Inflexible al Al mundo cósmico durante siglos, conquista el espíritu sobre la materia, como arriba tan abajo, ahora mis ángeles se regocijan y cantan en el cielo, celebren, Dios es suficiente, este mensaje fue recibido perspicazmente por miembros de la multitud crítica de Grecia.